Sergio Villareal Barragán, alias El Grande, fue nacido el 21 de septiembre del año 1969 en Torreón, Coahuila. Antes de empezar su carrera delictiva, El Grande fue policía judicial en Coahuila y luego se integró a la Policía Federal. Ahí fue en donde conoció al Señor de los Cielos, Amado Carillo Fuentes y se puso a trabajar en el negocio de las drogas. Después de la muerte de Amado, El Grande, trabajó para el cartel del Golfo un tiempo, hasta que le ofrecieron trabajo con el cartel de Sinaloa. Ahí fue cuando empezó a trabajar para Arturo Beltrán Leiva. El Grande le servía a Arturo como un enlace entre su organización criminal y el gobierno mexicano. A tal grado de que mismo El Grande participó en la operación para capturar a Jesús Reinaldo Zambada, alias El Rey, jefe de plaza en la Ciudad de México y hermano del Mayo Zambada, en el año 2008 después de que filtraran su ubicación a Arturo Beltrán. El Grande y otros sicarios iban vestidos como agentes de la Procuraduría General de la República cuando arribaron a la casa de seguridad en la cual se encontraba el Rey Zambada. Luego de la muerte de Arturo Beltrán, El Grande quedó bajo el mando de Héctor Beltrán Leiva, hermano de Arturo. El Grande formó parte de la organización Beltrán Leiva hasta que fue capturado por la Marina en el año 2010 en el estado de Puebla. Luego de ser capturado, El Grande fue extraditado a los Estados Unidos donde se volvió informante e incluso testificó en contra de Genaro García Luna. El Grande fue extradito, el último primeruse Bombac Abraham. El Grande fue extradito, el último primer hopeless miltero de nosotros. El Grande fue extraditado, el el segundo primer semón de las역 Armasustadoras